Es bastante satisfactorio asistir a un evento de esta naturaleza en donde San Marcos figura por primera vez en su historia dentro de los 10 mejores establos. Si bien es cierto, hemos estado siempre en el control de productividad lechera, es la primera vez que lo logramos. Puede que no suene un poco fuerte, pero nosotros aspirábamos al primer puesto, pero algunos inconvenientes en algunos meses no nos han permitido obtener el primer puesto. Es probable que la campaña del 2010 tampoco lo hagamos por razones de infraestructura, pero el 2011 vamos a apuntar bien alto, vamos a apuntar al primer puesto. Y esto es el producto del esfuerzo de la administración anterior, a quien hay que reconocerle al doctor Armando González, que fue el impulsor de la reactivación de nuestro querido establo. A raíz de una denuncia de un grupo de estudiantes que circularon fotos de vacas en hueso y pellejo, a raíz de eso el decano de entonces tomó la decisión política de reactivar el establo, de encargar a un grupo de profesionales dentro de los que me encuentro yo, para poder trabajarlo y para poder levantarlo. Nos ha costado mucho tiempo, dos años y algo más. Y el fruto del esfuerzo es este, y la estamos cosechando. Y he tenido la suerte de estar en la cosecha, y la está cosechando otro decano que también tiene la misma mira de reactivar lo que es la ganadería. No solamente la ganadería en Lima, sino también en Pucalpa, que es el reto mayor de levantar la ganadería en Trópico, y luego la ganadería en Huancayo, que debemos estar participando no solamente en el concurso de productividad lechera, sino también en ferias, en la feria de Yauris, para tratar de retomar el nombre de San Marcos de lo más alto, donde tiene que estar y donde debe estar. Es lo que nosotros aspiramos como profesionales. ¡Gracias!